¿Usted no tenía un abogado? ¿Su familia no se movió? ¿Por qué abogado voy a tener? Si a mí no me dejaron hablar con nadie, eso fue para la victoria de derechos. 11 de agosto del 2009, un día oscuro que marcó un antes y un después en la vida de este humilde hombre. Luis Peña Valdés, quien en ese tiempo era maestro constructor, asegura fue apresado injustamente por reclamar el préstamo de un dinero a su exjefe. Y yo lo que le dije fue, pero si está ahí, ¿por qué no me da la cara? ¿Por qué lo que dice? Porque tantos viajes y viajes y viajes para pagarme ese dinero. Está bueno, ya, díganle que se levante para que hablemos, hablemos. Yo una vez ya acostado, llamó a la policía y por él me agarraron preso y mismo sin preguntarme nada, por, por, por. Para el destacamento del otro día para la victoria, nada más que un papel con el nombre mío, sin pasarme por un juzgado ni nada. Secuestro. El drama de este hombre es desgarrador. Oriundo del batey verde de Sabana Grande de Boyá, Luis narra que estando recluido, perdió a su madre y al resto de su familia. Por lo que agradece a la Comisión de los Derechos Humanos que se interesaran en su caso. Fuimos al lugar de donde él dice que era, que salió siendo así. Él dice que del batey verde de Sabana Grande de Boyá. Allá investigamos los cuatro destacamentos. Y resulta que los destacamentos ni los conocían, ni siquiera donde lo apresaron. La juez hizo las investigaciones, no había nada. Prisiones por igual. El procurador de la corte de la provincia de Santo Domingo hizo lo mismo. Entonces, nosotros, cuando ya comprobamos todo esto, no nos atienden. Entonces, solicitamos la intervención del defensor del pueblo. Los juristas encargados de investigar este proceso explicaron que hay decenas de privados de libertad que atraviesan situaciones similares. Por lo que nosotros procedimos de manera inmediata a hacer una investigación exhaustiva sobre la situación de él y determinamos entonces que precisamente tenía una prisión ilegal en la penitenciaría de la Victoria. Por lo que procedimos de manera inmediata a accionar a través de un recurso constitucional que se llama el aviascorpus. Estamos llamados a hacer un censo dentro de las cárceles. En los próximos días vamos a comenzar con la Victoria para ver qué otros casos podemos encontrar así. Porque realmente con el nuevo sistema que se ha implementado en las cárceles con la nueva directora, hemos encontrado muchas situaciones de ilegalidad. El presidente de los derechos humanos, Manuel María Mercedes, dijo que mediante un acuerdo con las autoridades se han instalado varias oficinas en las principales cárceles del país con la finalidad de resolver la situación de otros reclusos que presenten igual situación. Ana Luisa Peguero, RNN